Mi público de Lola Escuela de Manejo, ¿cómo están? Nuevamente el día de hoy aquí en este podcast, trayéndoles mucha información y también con dos invitadas muy bellas, empresarias de negocios. Bueno, con nuestra directora y creadora de las escuelas de Lola Escuela de Manejo y con una ejecutiva de Unite Airlines, Jenny Ovalle. ¿Cómo estás? Bien, encantadísima. Gracias por la invitación. Dos mujeres de República Dominicana, bellas, empresarias, dueñas de negocio y senior manager. Sí, sí. Tengo la bendición de liderar un equipo en ventas de United Airlines que se encarga de carpetas corporativas. Carpetas corporativas. Ese tema, ahorita que estamos hablando detrás de cámaras, yo estaba así como poniéndole mucho cuidado porque ¿a quién no le gusta viajar? ¿Y a quién? Si usted tiene una empresa, ¿no te gusta? No, a mí me encanta. Le encanta. Se la pasa viajando. Pero no, miren las ventajas de uno conocer personas en estos grupos de negocios y todo, porque a veces uno no conoce temas y uno piensa que quizás uno no puede lograr alcanzar, tener descuentos, paquetes especiales para sus empleados, si usted es una persona que viaja mucho para los dueños, ¿sí? Que viajan tanto. Pero hoy tenemos la respuesta a todo esto. Jenny, cuéntanos tu labor. Sí, claro. Mira, en United somos muchos. Somos más de 100,000 empleados. ¿100,000 empleados? Más de 100,000 empleados. Entonces, mi labor es encargarme de un equipo cuyo rol es la relación con empresas corporativas. Cuando piensas en una línea aérea, el 95% de las veces lo que te llega a la cabeza es un viaje a Disney con tu familia o a Hawái o en mi caso Dominicana a Punta Cana, ¿cierto? Pero muy pocas personas conocen que existe un mundo detrás de la aviación especializado para empresas. Buenísimo. Y es lo que llamamos viajes corporativos. Entonces, mi equipo se encarga del contrato, de la renovación del mismo, de la relación con esas empresas y de tener una relación donde se maximice para ambas partes. No solo los descuentos que te puedo generar, pero muchos más beneficios que te puedo presentar cuando tienes un convenio conmigo. No, y hablábamos detrás de cámaras y yo le preguntaba a ella, bueno, ¿y para las empresas chicas también se puede? Sí, es algo nuevo que United Airlines, usualmente éramos conocidos por simplemente enfocarnos en áreas globales, con las multimillonarias, por así decirlo, pero ahora no. Y ahora si tu empresa tiene cinco empleados o tiene treinta empleados o tiene cien mil empleados, tenemos un programa para ti. Muy interesante. Sí. A veces uno necesita viajar. Exacto. Tener un airline que sea. Exacto. O también quizás necesito de pronto que mis empleados viajen para algún curso, algún seminario. Y créame que si uno se pone a buscar pasaje por pasaje, le puede salir muy caro. Pero las ventajas de uno tener una cuenta corporativa con ustedes es eso, que tiene uno ciertas garantías, ¿cierto? Tienes descuentos, pero también tienes acceso a lo que el día a día, el público del día a día no tiene. Por ejemplo, tu empleado compró un boleto y ya no es parte de tu empresa. Y ese boleto era para un viaje de una conferencia. Eso es dinero de tu empresa. Entonces, lo que yo sí te permito, una vez tenemos un convenio, es que tú puedas cambiar ese boleto a nombre de otro empleado. Wow. Entonces, eso casi nadie lo sabe. Y otra de las cosas que está sucediendo, yo tengo ya en la industria de viajes 26 años. Y es el hecho de que las empresas, los viajes corporativos, se están convirtiendo en corporativo placer. Cada día más los empleados que viajan a una reunión están aprovechando ese viaje al hecho de que la política de la empresa se lo permite ya, que te puedes llegar tres días antes o tres días después. Wow. Te puedes quedar. Entonces, están como combinando el viaje de negocio con placer. Claro. Y por eso también estamos ofreciendo descuentos para viajes personales que llamamos Break From Business. Súper. No, mira, lo que uno se entera. Ahora, por ejemplo, la gente que nos está viendo dirá, bueno, ¿cómo yo puedo contactarme o cómo puedo iniciar este proceso con mi empresa para tener esos beneficios? Tenemos una plataforma que si pones a sí mismo en Google, United for Business, o en español United para Negocios, te va a salir una página y ahí vas a llenar el nombre de tu empresa. Obviamente tiene que estar legítima, tener tu tax ID, todos los requisitos. Totalmente legal. Entonces, te va a llevar a través de un proceso y dependiendo el size, dependiendo el tipo de programa que requieras, pues entonces alguien te contacta y ya te pone en mi equipo o en otro equipo, dependiendo del tamaño de tu empresa. Yo usualmente manejo compañías que gastan 2.5 millones de dólares al año en viajes. Wow. Wow. Ahí no estamos nosotros. Esas son las baby. Pero vamos a estar. Vamos a estar. Vamos a estar. No, pero mira qué bueno. De verdad. Y lo importante es que lo hacen con pequeñas y grandes empresas. O sea, no hay como un, como dicen, como que no quitan a nadie de la lista, sino dicen, ah, bueno, cinco personas, seis personas, está bien, puedo calificar, pero obviamente no va a tener los mismos niveles de descuento. Exacto. Mira, lo que yo exijo a mi equipo, lo que le pido a todos mis compañeros es, no importa si tú gastas 100 dólares en United o si tú gastas 2.5 millones en United. Al final del día, tú eres mi cliente y tú estás pagando mi salario y tú estás pagando mi salario y yo estoy aquí para servirte. Y esa es la mentalidad que United está exigiéndole a los empleados ahora y estamos dando un giro con la percepción del servicio de United Airlines. No, y según lo que es claro y lo que tú dices es que es personalizado. Muy personalizado. Alguien necesita un, cualquier tipo de reclamo y ya tiene a la persona, voy a llamar a esta persona y me va a sacar del problema, de pronto que se me retrasa un vuelo, de pronto necesito cambiarle de nombre y todo lo haces por medio tuyo, ¿cierto? Mira, te quería comentar, ayer hubo un cambio en la ley del departamento de transportación, esto se van a enterar tus oyentes, y es el hecho de que todas las líneas aéreas a partir, me parece, de enero del año entrante, si tu vuelo ha sido retrasado por tres horas o más y es doméstico, no importa que tu boleto sea no reembolsable, por ley te tenemos que devolver tu plata, tu dinero, en cinco días máximo. Si tu boleto es internacional y se retrasa por más de seis horas, te tenemos que devolver tu dinero, no importa que tu boleto no sea reembolsable. Y por último, si la línea aérea te cancela tu boleto, ya sea doméstico o internacional, tienes derecho a recibir tu dinero. Entonces esto es algo que no solo está siendo decidido por las líneas aéreas en sí, pero el gobierno está haciendo parte, porque la realidad es que hay mucho abuso, hay muchas líneas aéreas allá afuera, y creo que todos sabemos el nombre, que tú llegas al aeropuerto y ves largas filas, niños, personas mayores. Ya ha amanecido en el aeropuerto. Exacto. Ella ya tiene un kit para quedarse a dormir en el aeropuerto. No, ok, no, nadie te da la cara. Que se canceló, que se atrasó. No, ya eso va a cambiar, porque ya el gobierno, el departamento de transportación se involucró, y ya esos abusos para esas líneas aéreas que no se manejan como deberían, será cosa del pasado. Muy interesante. Sí, pero yo tengo una pregunta de lo que tú estás hablando. Por ejemplo, si la persona perdió el vuelo, se le va a devolver el dinero, pero obviamente, si a mí se me queda, por ejemplo, el vuelo por allá en Alemania, un ejemplo, yo no voy a esperar a que me devuelvan el dinero, sino mejor que me den otro pasaje. Exacto, se te va a dar la opción. La diferencia está en que ya no te voy a ofrecer un crédito. Antes era, te doy un crédito y ya por ley tienes que viajar conmigo, porque ya tienes un crédito. Y no es si la persona perdió el vuelo, es si la línea aérea retrasó el vuelo. ¿Por qué van a ser esas aerolíneas que siempre se atrasan, que cancelan, que cambian? Les doy una primicia, les doy una primicia aquí entre nosotros. ¿A quién se creen aquí? Que nadie lo oí. Que nadie lo sepa. Me parece que una o dos van a salir del negocio, del mercado. ¡Wow! Me parece. No van a poder. No van a poder. ¿No van a poder? Y ya los números que manejo están en rojo para muchas de ellas. Entonces, es mi manera no de implantarle miedo a nadie. Usted compre su boleto donde mejor le parezca, pero trate de hacerlo con una línea aérea donde su inversión esté garantizada y que cuando usted llegue al aeropuerto, estemos a tiempo, toquemos el tema de la seguridad muy en serio, muy en serio. Hay algo por lo que yo sí me siento orgullosa de United, y es que United te cancela un vuelo por problema mecánico, pero por cualquier cosita, prefiero eso a que pase una catástrofe, que pase una desgracia. Entonces, nosotros sí tomamos la seguridad, es nuestro mayor lema, seguridad ante todo. Sí, y bueno, ya que estamos hablando de los viajes, y para relacionar un poco tanto la parte de aviación como la parte de las licencias de conducir, nosotros podemos viajar dentro de los Estados Unidos solamente con la licencia de conducir, porque si usted no ha sacado la licencia de conducir y quiere viajar, tiene que venir a la escuela de manejo a sacar su licencia de conducir, ¿no? Sí, sí, puede viajar solo con la licencia de conducir. Es el documento, me atrevería yo a decir, más utilizado dentro de Estados Unidos. O sea, no todo el mundo saca un pasaporte. Yo tengo personas, clientes, que no han viajado nunca internacionalmente, que no tienen un pasaporte, pero gracias a que tienen su licencia de conducir, pueden viajar dentro de Estados Unidos. Y mira, hay algo que me apasiona a mí mucho, al ser latina, al ser dominicana, es el hecho de que creemos que dentro de Estados Unidos hay poco turismo. Y aquí hay tantas cosas, tantos lugares hermosos por conocer. Está Denver con sus montañas, si te gusta hiking o esquiar en el invierno. Tienes California con un clima precioso. Chicago de verano es espectacular. Y nosotros como latinos cometemos el error que vivimos aquí dentro de Estados Unidos y no lo conocemos. Cada vez que queremos viajar y queremos irnos de vacaciones, ¿dónde nos vamos? Nuestro santo domingo. Y no conocemos Estados Unidos y Estados Unidos es verdaderamente hermoso. Es bello. Es bello. No, pero qué buen consejo. Y bueno, ya entrando un poquito también en la parte de nosotros, de lo que es la escuela de manejo. Y hablábamos antes, detrás de cámaras también, ella me contaba que nunca le han sacado un ticket en su vida. Y a mí eso me pone muy contento porque uno no se encuentra con personas que siempre, no, me han puesto dos, tres, cuatro, cinco tickets, sí. Pero no, ella es una conductora ejemplar. Y hablábamos sobre la educación, sobre la educación, sobre lo importante que es conocer las leyes, lo importante que es saber cuidar su licencia de conducir. Ella no maneja avión todavía, ¿cierto? Pero sí maneja limusina. Sí, 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 sí. Mi esposo tiene una empresa de limusinas, A&J Executive Limus Services. Ok. Me aproveché, me colé. No trabajas con él. No, porque no, no. Bueno, sí trabajo con él. Solo los fines de semana. Ya entre semana vas a estar en tu compañía. Y una de las cosas de las que me siento muy orgullosa es precisamente eso. Que si bien es cierto, soy una alta ejecutiva en United Airlines, cuando mi esposo necesita un chofer porque no tiene, no está disponible, tú me vas a encontrar en el aeropuerto esperando un cliente. O sea, creo que hemos perdido como sociedad el apoyar nuestra pareja. Muchas mujeres que sí somos exitosas, podemos como que se nos sube el aire, como que se nos va a un nivel medio extraño. Y yo, orgullosamente, a mí me dan ese servicio como ejecutiva cuando viajo. Pero yo no tengo miedo alguno. O sea, el trabajo dignifica. Claro que sí. El trabajo dignifica. Y yo, como buena dominicana, soy muy trabajadora. Claro. Y una de las cosas es cuando a mi esposo lo llaman y le dice, mira, esa mujer que me mandaste, qué bien maneja. Me encanta porque he tomado clases de defensive driving también. Qué bien. Qué bien maneja esa señora. Entonces, el límite es el cielo. Y ese mito de que las mujeres no sabemos manejar. Aquí se ha destruido. Ya tiene que quedar destruido. Ya. Terminó. Mi hermano es uno de los que le dice cuando alguien hace algo malo en el camino, tenía que ser una mujer. Sí, o sea, no. Bueno, yo creo que yo no soy así porque yo sí reconozco que mi esposa maneja muy bien. Ella tampoco nunca le han sacado un ticket, mientras a mí sí me han sacado por ahí un tiquecito de vez en cuando. Pero, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo que tú decías es muy importante. Si uno tiene la educación, uno hasta puede salir de estos pequeños problemitas. Sí. ¿Cómo puede salir, por ejemplo, si le sacan un ticket? Pues viniendo a la escuela de manejo y haciendo la clase que hiciste tú, Jenny. Haciendo defensiva. La clase de defensa y eso lo puede ayudar a uno para que a uno no le vayan puntos negativos en su licencia. Ni le suba la seguranza. Ni le suba el seguro. Eso es súper importante. ¿Y dónde lo puede hacer? Aquí en Lola Escuela de Manejo. Nada más y nada menos. Sí, y ¿sabes qué? La clase de defensa a mí me ha enseñado a estar siempre alerta. Hasta cambiar de carril. Porque hay veces que tú vas haciendo lo correcto. Hay veces que tú sabes que tú eres buena en lo que estás manejando y estás haciendo. Pero viene alguien despistado, viene alguien distraído, viene alguien manejando muy agresivo. Ese tipo de clases, de cursos, te ayudan a evitar un accidente. Exacto. Yo lo que hago es que me quito el carro y le digo que Dios te bendiga. Bye. Pasa tú primero. Bye, bye. Yo tengo tiempo, ¿verdad? Yo tengo, exactamente. Y eso lo aprendí en esa clase de defensa. Bueno. Eso es muy importante porque uno tiene que pensar que uno tiene tiempo para llegar. Hay personas que dicen, no tengo tiempo. Ayer yo estaba viendo un programa donde la policía estaba persiguiendo a un carro, ¿verdad? Cuando ella se quiso parar, iba a 100, a 115, 125, 140 y el policía... Arrestado. Oh, my God. No, cuando ella se paró, la policía le pregunta, salga del auto, agarre, ponga su para atrás. Y ella, es que me estoy quedando sin gasolina, que me estoy quedando sin gasolina. Y el policía, ¿qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? ¿Sabes lo que hizo? Se montó para atrás y se fue. Se fue. No. Para agarrarla, tuvieron que chocarle el carro a ella. Oh, no. Entró en pánico. Porque se estaba quedando sin gasolina. Eso no es razón. No. ¿Cómo que tú vayas a 120, 140 porque te estás quedando sin gasolina? Me parece así, se le va a quedar más rápido sin gasolina. Y posiblemente sin vida. Sí. Porque ya hay, entonces, el policía. El peligro que es para la carretera. El peligro para los otros, nosotros que estamos caminando en ella, que estamos corriendo en ella. Entonces, ese es el peligro que esos conductores no entienden. Si hay muchas personas en la calle. Y para los que no sabían, a partir del noviembre del año pasado cambiaron las leyes. Y ir a más de 100 puede causarle a usted un arresto inmediato. Aparte de eso, están mirando en el congreso que este tipo de felonía sea como para deportación. Wow. Deportación. Wow. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. En la clase de defensa, si usted va más de 25 de velocidad arriba, no la dan. Ok. No la pueden coger. No te la pueden dar. Este va tu récord por tres años. De tres a siete años. Aquí tenemos un testimonio muy cercano de lo que le puede llegar a pasar. No le toca. Se está riendo. Pero bueno. No le toca. Yo quiero que tú le digas a la gente, tú que viajas tanto, ¿cuáles son los tips para conseguir vuelos baratos? Porque si no lo sabes, acá tenemos a la persona que ya nos va a decir si es verdad que uno se para a las tres de la mañana y puede encontrar boletos baratos. Yo sí sé que si uno lo hace un booking a tiempo, dos semanas, un mes antes, dos meses antes, tres meses antes. Un año antes. Está tibia, está tibia, está tibia. Puede que lo sega, pero lo encuentre barato. Bueno, yo nunca había tenido la oportunidad de tener aquí en la mesa a alguien así para hacerle esta pregunta que yo siempre la tenía aquí. ¿Será cierto que si uno se pega a la madrugada los martes? Dicen que los martes y los miércoles, ¿no? En la mañana, que uno puede conseguir tiquetes baratos. Sí. ¿Es verdad? Es cierto. En serio. Ok, ok, vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a hablar. Es cierto, es cierto. Voy a poner mi alarma, la de la mañana. Ok, no, ni siquiera. Nosotros cargamos los precios cuatro veces al día. Entonces, a las ocho, a las doce, a las tres y a las seis de la tarde. Mire, entonces, usualmente, entre las ocho y las doce, los martes, es donde yo personalmente he podido comprar los boletos más económicos. ¿De ocho a doce los martes? Los martes. Wow. Eso de las tres de la mañana es un mito. Eso no sé a quién lo habrá inventado, pero realmente no tenemos a nadie a esa hora cargando boletos. Me las van a pagar porque yo he perdido sueldo esperando que pase eso. Y hay que tomar en consideración que catorce días antes es lo más económico que vas a conseguir. Catorce días antes. Catorce días antes. Si ya estás en el espacio de siete días o menos, es muy difícil. No importa que lo hagas un martes y no me llames, me digas, Jenny, me mentiste. Tiene que ser catorce internacionalmente veintiuno y dentro de Estados Unidos catorce usualmente es donde vas a conseguir la mejor tarifa. Catorce días antes y los martes entre doce. Entre ocho. Ocho. Entre ocho y diez de la mañana. Ocho y diez de la mañana. No, bueno, no, pues ya saben. No voy a poner mi alarma. Sí, 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 yo también. O la otra opción, a todos los que nos están escuchando, véngase a trabajar con una línea aérea, que eso te puedo explicar. Eso sí es cierto que tenemos descuentos. Y para los amigos también. Sí, tenemos un listado, o sea, las líneas aéreas, por lo menos en United, es muy flexible. Nos permite, obviamente, familia, esposos, hijos, tienen prioridad y los padres. Es algo que me da mucho orgullo, porque no todas las líneas aéreas te dan descuento para tus padres, pero te dan espacio hasta veinticuatro amistades. Y tú pones a sus amigos ahí, lo que nadie te va a decir que yo te estoy diciendo es que no vas a estar confirmado. Y esto es, esto es el problema. ¿Qué pasa? Que es cuando viajas en stand-by, llegas al aeropuerto, si ese vuelo está lleno, tienes que decir, ay, muchas gracias, muy amable, y te devuelves. Pero, por ejemplo, yo he ido a Dubái, yo he viajado el mundo entero, yo he ido a Tailandia, yo he ido a todas partes. ¿Qué yo hago? Yo me verifico que ese avión tenga suficiente asiento, y antes de ir con mi familia al aeropuerto, pues, yo me monto en ese vuelo. Porque ya sabes. ¡Qué bueno! Sí. Ahora, ahora que viene Labor Day, pronto vienen los feriados, yo no haría eso, porque ese avión va lleno. Sí. Entonces, yo no voy a ofrecerle a nadie que viaje en stand-by. Pero sí, si tienes una buena amiga, si tienes una familia que trabaja en la línea aérea. ¿Puedo darle nuestro nombre completo? No. Sí. Te puedes beneficiar, y los descuentos son muy significativos. Por ejemplo, no les voy a decir. Ah, no, ¿cómo así que no? Ya nos dijo que no se... No, no, no. Dice que ya les he dado mucha información, ya no les puedo dar tanta información. Véngase a trabajar para United, que es un muy buen lugar. Bueno, pero no, pero hablando de eso, en cuestiones laborales, el porcentaje de desempleo en Texas ha bajado bastante. Bastante. Y ahorita que tú estás hablando de empleo, ¿este tipo de empresas, qué tan flexibles son, o qué tantos empleados, o hay ferias especiales para que la gente pueda ir a aplicar, ya que tú estás hablando de esto? Mira, me encanta tu pregunta, porque yo quisiera ver más latinos aplicando en United Airlines. Yo quisiera ver más mujeres, más dominicanas, más de todo, colombianas de todo. Entrar a United es más difícil que entrar a Harvard. Wow, wow. Pero ya nos bajaste la moda. Pero si yo estoy aquí, es porque se puede. Si yo estoy liderando un equipo acá, no es porque nadie me lo regaló. Lo que te quiero decir es, no es fácil entrar, pero cuando entras, el cielo es el límite. Es cliché como se puede escuchar. ¿A qué me refiero? Aquí hacemos muchas ferias de trabajo. Wow. En Houston, en Chicago, sobre todo, que es donde está nuestra casa matriz. Y cuando yo miro la cola, son pocos los latinos. Porque está el mito de que las posiciones en las líneas aéreas es de azafata o trabajar en el aeropuerto. Yo tengo aquí siete años y yo no hago ninguna de esas dos cosas. O sea, que hay otros lugares donde se puede trabajar. Aquí tenemos espacio para contables, para abogados, para seguridad cibernética, para ventas, que es donde yo me encuentro, para legal. O sea, aquí tenemos espacio para todo. Y es una de las áreas, es una de las cosas que más me sorprende, que la gente piensa que una línea aérea son tres cosas. Solo azafatas. Azafata. Piloto y quien te da el check-in en el aeropuerto. Y no tienen idea del mundo que hay detrás. Cuando ustedes caminan a través del Bush Airport, detrás de esas paredes hay cientos de empleados de United. Cientos de empleados. Yo, por ejemplo, tengo la flexibilidad de trabajar desde mi casa. O sea, son plataformas, la gente asume, oh, trabaja para la línea aérea, ok, ah, trabaja en el aeropuerto. Y no, no es así. Entonces, lo que yo quiero ver es más latinos aplicando. No tienes que tener un background o un historial de viajes necesariamente. Pero no es fácil entrar. Por eso abrí con eso. Yo tengo una posición ahora disponible en mi departamento. Y yo recibí. Muy interesante, si a alguien le interesa. Yo recibí 561 aplicaciones para un puesto. ¿Por qué? Y tú te encargas de decir quién es la persona. Recursos humanos. Me olvidé de mencionar a recursos humanos. O sea, entonces, tenemos la plataforma para verificar todos esos resumés y todo eso. Es un proceso largo. Porque realmente sí cuidamos a quién traemos. Pero cuando entras, aquí puedes lograr todo lo que te propones. No, buenísimo. Muy interesante. Si a alguien le interesa, podemos ponerle la información por acá. Sí, ¿podemos dejar la información? Sí, 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 claro. No sé si la puedes poner al final. Jamie.Valles. Pero ahorita me van a mandar mil resumés. Yo no trabajo en recursos humanos. En la plataforma united.com-careers. Ahí están todas nuestras posiciones. No, súper para las personas. Miren, o sea, no solamente estamos hablando de viajes, sino también de que si usted necesita o tiene la posibilidad de trabajar, ya sabe. Porque de verdad, lo que tú dices es cierto. Muchas personas dicen, no, yo no soy azafata, yo no. O sea. Porque no saben las muchas posiciones que hay disponibles. Exactamente. Exactamente. No, súper buena esta información. Hay algo muy importante. Antes que pasemos otra cosa que quería preguntarte. Yo vi un anuncio de que el primero de septiembre se van a cambiar las maletitas de mano. Oh, sí. El terror de los viajantes. Ok, ok, ok. Me siento muy orgullosa de eso con United Airlines. Es muy único de nosotros. A lo que Lola se refiere es cuando tú comprabas un boleto súper económico, que es lo que le llamábamos basic economy, tú no tienes derecho a entrar con una maleta de equipaje porque no compraste, no tienes. Entonces, eso ocasionaba muchos problemas en el aeropuerto porque las personas que tenían este tipo de boletos o no sabían, o se hacían que no sabían. Y entonces cuando iban a entrar al avión, entonces le querían cobrar para evitar. Entonces ponía en un lugar muy difícil, no solo a nuestro cliente, pero también a nuestros empleados. Es como que, oh, la maleta, te la tengo que quitar. Entonces creaba una situación muy incómoda en el aeropuerto. Para evitar esto, si tú compras ese tipo de boletos a partir del primero de septiembre, lo que vamos a hacer es que vamos a tener tu tarjeta de crédito en la aplicación de United y si tú cambiaste de opinión porque te dio deseo de llevar cinco pares de zapatos más, como en mi caso, y te dio deseo de llevarte tu maleta de equipaje, ya vas a poder subir y ese agente se va a encargar de manera natural de cobrártelo para evitar este ya no puedo, ya puedo, ya no puedo. O sea, automáticamente se lo van a cobrar. O sea, te lo van a dejar saber, te van a decir, mira, su boleto es Basic Economy, usted no está supuesto a traer su equipaje, pero... Pero ¿y si no se lo dicen? Te lo van a decir. Te lo van a decir. Y si no te lo dicen, entonces tú me llamas. Ah, bueno, sí, está bien. Y además, otra cosa, ¿por qué tú andas comprando boletos de Basic Economy que tienen tantas restricciones? No puedes cambiarlo, no puedes reembolizar, o sea, no puedes, estás limitado. Y la vida a veces tira curvas y a veces uno piensa que se va tal día, tal hora. Yo no llega, algo pasó, el niño se te enfermó, entonces yo no soy fan de esos boletos. ¿Y el tamaño? Yes. ¿El tamaño de la maletita? El tamaño es, va a ser el normal, el estándar de la carry-on, que me parece ahora mismo se me va, sí, son 19, 19... ¿Cuál es el size? El 19. 19 inches. Ya, 18, 19. El 18, pero que ese es el extra pequeño. O sea, que uno no puede llevar, o sea, más de una maletita. Sí puedes llevar un objeto personal y puedes llevar tu maletita de mano. O sea, tienes derecho a tu cartera, en el caso de las mujeres, o tu mochila y tu carry-on. Eso, sí, es en clase básica. Sí, bueno, no la recomiendo, pero ok. Bueno, listo. No, eh, pero qué buena toda esta información que hemos recopilado hoy para las personas que quieren viajar y que, bueno, ahorita dicen que se ponen más baratos los pasajes porque como ya entraron los chicos a estudiar. Dependiendo para cuándo, porque si ahora, aunque hayan entrado a la escuela, quieres irte en diciembre. Ah, bueno. La demanda está, los vuelos están llenos. Yo creo que después del COVID, la gente de verdad quiere viajar y estamos full. Uno sabe cuándo le va a dar el COVID. Sí, estamos full. Ah, bueno. Bueno, para toda mi gente, si tiene alguna pregunta, usted nos puede escribir a nuestras redes sociales. Nosotros, con gusto, vamos a contactarnos y vamos a darle cualquier tipo de respuesta que usted necesita en base a lo que nos diga la señorita. Señora, con tres muchachos. Señora, señora. Señorita. No parece. No parece. Tengo un hombre de 26 años. ¿En serio? Sí. Ah, mira. ¿No? ¿Está bien? Después vamos a hacer un programa especial para que nos dé el secreto de la eterna juventud. Ay, mi hijo. Ay, Dios mío. Porque no parece. Ay, Lola, dile que yo soy dominicana y que yo no. Dominicana, ¿verdad? Tú, con una buena cerveza, presidente. Ah, mira, qué más. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y que estuvieron en este podcast. Esperamos que usted nos escriba si tiene alguna pregunta y también que venga a Lola Escuela de Manejo, ya saben que tenemos cinco escuelas ahora, ¿no? Estamos prontos a abrir en memoria. También les vamos a dar mucha información más adelante acerca de nuestra ubicación y de todos los servicios que vamos a tener en esa escuela. Recuerde que usted, mientras se vaya a tomar, no vaya a manejar, por favor. Y si usted en algún momento le llegan a poner un ticket, llámenle, comuníquese con nosotros que nosotros estamos para ayudarle y para indicarle qué es lo que usted tiene que hacer. Antes de ponerle el ticket, que sepa la ley para que no se lo ponga. Sí. Sobre todo tiene que saber la ley. Tiene que saber lo que hay que hacer para que uno no le den ticket sobre todo eso. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por toda la información. La pasamos súper rico y aprendimos bastante. Y también a nuestra directora Lola, que es también bueno tenerla de vez en cuando acá en este podcast y escucharla y que la gente la conozca porque siempre me preguntan ¿Quién es Lola? ¿Quién es Lola? ¿Quién es Lola? Bueno, aquí tienen a Lola. Bueno, yo te debo decir como punto final que para mí fue un orgullo muy grande cuando estuve presentando a la Cámara de Empresarios Latinos de Houston hace un mes y medio, dos meses ya, cuando supe de ella y supe su historia y supe que era dominicana y supe todo y conectamos. Le dije, mira, ¿debería yo trabajar con mi esposo o no? O sea, como dominicana me siento muy orgullosa de que nos representes aquí en Houston de la forma como lo estás haciendo. Invito a todo el mundo, mi hijo de 15 años, te lo traigo para acá, a que de verdad vengan aquí porque realmente tu historia es muy inspiradora y demuestra que no hay límite. Que cuando se trabaja duro y cuando estamos enfocados podemos lograr todo. Claro que sí. Gracias, gracias Jenny por venir, un placer de estar aquí con nosotros. Juan, un placer. Y yo, un placer para mí también, tener dos mujeres tan bellas. Y ahora quiere hacerse mi amigo para que lo ponga en mi lista de viaje. Ella ya sabe por dónde voy. Bueno, muchísimas gracias y estamos siempre pendientes a todo lo que usted necesite. Llámenos si tiene alguna pregunta acerca de su licencia de conducir o si va a sacar la licencia para sus hijos, para su amigo, para las personas que necesiten cualquier tipo de información, llámenos. Gracias. Y nos vemos en otro podcast aquí en Lola Escuela de Manejo.